Las personas con depresión solteras o separadas pueden acelerar la edad de demencia por Alzheimer entre 3 a 5 años de edad. Así lo reveló el estudio de la Universidad de Antioquia. La investigación se adelantó con 190 personas portadoras de una mutación paisa de un grupo familiar con riesgo de Alzheimer o que padecen la enfermedad y que hacen parte del grupo de neurociencia de la Universidad de Antioquia. Que las personas con episodios depresivos presentan la enfermedad de Alzheimer mucho más temprano que quienes no presentan episodios depresivos. Número dos, las personas con solteras, viudas, separadas son las personas que desarrollaron también mucho más rápido el deterioro cognitivo leve. Así que la enfermedad se aceleró más o menos 3 años. ¿Prevenir estos síntomas podría traer beneficios para quienes padecen la enfermedad? Hay que prevenir y tratar los síntomas depresivos en esas personas sobre todo que tienen riesgo genético de enfermedad de Alzheimer. Segundo, también hacer controles a personas que sufren de la tiroides que tengan un tratamiento adecuado. Y tercero, conservar nuestras relaciones de pareja, hacer que sean mucho más duraderas y por ende, al parecer, eso como que genera mayor ejercicio cognitivo. El Alzheimer es una enfermedad hereditaria que no tiene cura y que podría aparecer desde los 44 y los 50 años de edad. ¡Gracias! 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 Gracias.